qué tal a todos en este nuevo vídeo les quiero enseñar cómo activar la virtualización en intel y en amd pero antes de nada les voy a explicar de qué se trata la virtualización y porque muchos juegos y programas piden que lo activen y es que básicamente la virtualización permite de que en ciertos juegos y aplicaciones funcionen correctamente o se mueven bien y eso funciona en la mayoría de los casos con emuladores o con simuladores y así mismo también hay juegos que requieren una virtualización para que los gráficos corran bastante bien y pues para ti valo es sumamente sencillo pero aún así requiere un poquito de conocimiento técnico y pues para eso vamos a apagar el computador ya sea que ustedes lo deseen reiniciar o apagar y desde ahí lo encendemos debemos esperar a que le aparezca el logotipo del computador o el portátil una es aquí esperamos a que aparezca el logo y de ahí dependiendo el computador va introduciendo algunas de estas teclas que les voy a mostrar en la pantalla ya sea f12 tecla escape f2 f7 dependiendo el computador cada uno le funcione de forma diferente una es acá simplemente lo que hacemos es buscar la parte de setup oa los ajustes de la bios y desde ahí cuando estemos ahí en los ajustes de la bios vamos en la parte de virtualización que eso normalmente se encuentra en seguridad o en conflict o sino también en el soft o en el chip ahí en este caso aparece en security que es seguridad y debemos simplemente activarlo que en este caso pues ya está totalmente activado una vez ahí simplemente le damos esta opción donde dice exit service change significa guardar salir guardando los cambios simplemente le damos ahí le damos ahí le damos yes y ya con eso el pc inicia de forma normal y para en el caso de AMD como yo le había dicho anteriormente busquen en la parte donde dice bios perifiles cheat set etc etc pero también en algunos casos como en el caso del mío busquen la parte donde dice mid la donde dice cpu settings y busca una parte donde se llama sbm mode y esta es la opción de la virtualización y así mismo he recomendado pues elegirlo y ya dependiendo de esto le aparece auto o disable que obviamente pues hay que aparece hay que darle enable o auto y ya con eso simplemente ustedes guardan y ya con eso se activa la virtualización y pues nada espero que les haya servido este vídeo háganme saberlo con un like suscríbete a ti a la campanita en todos y nos vemos para la próxima y y y y y y y y y ¡Suscríbete!